Son señores ricos, sabor de siempre A bailar casino en los centros culturales de Artex Y este 24 de febrero iniciarán los ensayos de la rueda de casino más grande del mundo en los centros culturales de cada una de las provincias de la isla Si quieres participar, inscríbete en una rueda de casino Para más información, contacta el número en pantalla Artex retomando el son, rumbo al récord mundial de la rueda de casino más grande del mundo Cuba, haciendo historia Para que bailen casino Hablando de récords y hablando de campeones Tenemos a dos campeones acá en nuestra revista en esta tarde Me refiero al compañero Vladimir Vargas Quien es el director del equipo de béisbol de las pequeñas ligas acá de nuestra ciudad de Bayamo Y también nos acompaña en esta ocasión Jorge Luis Cedeño Matamoros Metodólogo municipal de Bebol Ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros Y sabemos ya que el equipo de Bayamo ha sido dos veces campeón nacional de las tres ediciones anteriores Y también subcampeón en una de ellas Es decir, estamos ya en el cuarto campeonato Y ya estamos en la semifinal para iniciar el próximo sábado Quisiera entonces iniciar con Vladimir para que nos cuente de todo el trabajo que se ha estado realizando Con estos pequeños que nos han llenado de orgullo ya a nivel provincial y nacional Bueno, primeramente, bueno, buenas tardes a los televidentes Decirles que nosotros tenemos un compromiso grande con el municipio de Bayamo Ya que esta es la cuarta edición, en las tres anteriores, como usted decía Hemos ocupado dos primeros lugares y un segundo lugar El equipo se ha preparado en todos los elementos de la preparación técnica táctica De la ofensiva Es decir, que me he hecho un trabajo conjunto Me he trabajado con la Secretaría de la Médica de la Medicina Deportiva Está el trabajo del psicólogo También un apoyo incondicional de las escuelas de educación Que nos ha apoyado para que el proceso se desarrolle Las organizaciones del INDE Y toda la familia que es muy fundamental Porque en esta categoría Si la familia no se incursiona Es muy difícil que salga del trabajo Es decir, que se ha hecho un trabajo integral Donde está todo, hemos trazado una estrategia Donde participan todos estos elementos Y así nos está saliendo el resultado Que bueno, ya destacar que justamente tener De los tres campeonatos que se han hecho Tener dos primeros lugares y un segundo lugar Quiere decir que Bayamo se ha colocado Sin duda en el panorama nacional de las pequeñas ligas Pero no solo en la nacional También estuvieron el año anterior en los Estados Unidos en Pensilvania Con un resultado de tres juegos Ganado uno y perdido dos Pero bueno, estuvieron topando con lo mejor De este deporte y de esta categoría a nivel mundial Háblenos de esa experiencia también A ver, para nosotros fue un orgullo Por primera vez en la historia Un equipo de Cuba participa En un evento de esta magnitud Un evento muy fuerte Nosotros nos preparamos bien para representar No solamente ya en ese momento vayamos Sino al país La experiencia fue maravillosa Ahí los muchachos apreciaron Las condiciones que tienen allí Para el trabajo, para el terreno Nosotros en ese sentido Fuimos de ventaja Pero bueno, ellos se enfocaron En el trabajo que tenían que hacer Y lucieron espectacular Para mí fue una gran experiencia Para ellos es inolvidable Y creo que sí que este año Estamos trabajando en base a eso Y como usted decía Estamos cerca en la semifinal Tratarles sin confiar en el contrario Porque todo el mundo se prepara Para obtener este resultado Pero bueno, estamos preparados Para enfrentar a Santiago Espíritu Y el que venga después de Entre Espinas del Río y Santa Clara Que venga por la otra llave Así que el equipo está enfocado En la tarea que tiene Gracias, Vladimir Vamos entonces a hacer una pausa con usted Para hablar con Jorge Luis Para que también nos hable De las perspectivas que le ve A este equipo de Bayamo Que además se ha hecho muy famoso En la televisión nacional Se habla mucho de nuestros pequeños campeones Y quisiera que nos dijera Desde la perspectiva como comisionado municipal Además de que Quiero que usted haga un reconocimiento público Por un reconocimiento que ha obtenido Vladimir a nivel nacional Si comenzarles diciéndote Que nosotros estas categorías Tempranas las trabajamos En todas las áreas deportivas de Bayamo Donde tenemos 10 comunidades deportivas Con un claustro de profesores De 76 profesores Donde trabajamos estas 3 categorías Muy seriamente Y con un claustro de profesores Como Vladimir Vázquez Que lo encabeza Y muchos más Como Héctor Fajaro Soto Que son jugadores deportivos En Héctor Gabarrama A veces nos ayuda con el pichero Cómo no Y con ese entusiasmo Que tienen estos muchachos Y toda la preparación que tiene Vladimir De la vasta experiencia que él tiene Hemos logrado estos resultados Y felicitar a Vladimir en primer lugar Porque fue seleccionado El mejor entrenador de la base A nivel nacional Que se efectuará ahora el 23 En Vía Clara Y será reconocido ahí Bueno y desde aquí Le vamos a dar un aplauso Para Vladimir Un reconocimiento Que nos llega también Desde la provincia Y vamos por el tercer campeonato Claro que sí Él se puede estar seguro Y vamos a ganar Eso sí puede estar confiado Porque nosotros enfrentamos Santiago de Cuba Ahora que no fue fácil No me imagino Y tú sabes que ahí En esta categoría Hay un reglamento Que los niños que cumplan Años de septiembre a diciembre Que cumplan 13 años Pueden participar O sea que son ya niños Más fuertes Adolescentes Adolescentes Que se enfrentan a eso Es la tabla de lanzar Más corta De la categoría de soles Y más velocidad Entonces ahí es donde existe El contrato Una cosa que nos afectó También a nosotros En el campeonato mundial De allá Pensaba que se tira la curva Exacto Nosotros aquí No podemos tirar curva Es una protección Para la muñeca De los niños Para los ligamentos De los niños Entonces Usted sabe que cuando nosotros Tenemos el campeonato Enfrentarnos A enseñar a lanzar curva A esos niños En 5 o 6 meses Y batir la curva No es lo mismo No es lo mismo Pero además Perdieron con Japón Solamente por una carrera Se les permitió un solo game Un solo game Y perdimos con Panamá 3 por 2 Y le ganamos Australia 11 por 1 O sea que Los niños Con el escenario Que se vieron allí Porque no es fácil Jugar en esos terrenos O esas condiciones ajenas Que ellos se encuentran Para mí Fue un logro Muy bueno Para Bayama Y esperamos entonces Que este año También logramos Ser campeones Por tercera ocasión Y también volver Háblenos entonces De esta perspectiva Con miras ya Pensilvania 2024 Aún nosotros Como les digo Estamos haciendo Un trabajo Psicológico Para que los niños Se enfoquen En la actividad Que están realizando La perspectiva La autoestima Está bien alta Ellos saben Por el objetivo Que estamos luchando Y creo que sí Que están enfocados Como decía El profesor Santiago Fue un lugar muy fuerte Puede ver Que exista uno Igual que ellos Pero Está la varilla alta Y logramos 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 Es decir Que las posibilidades La tenemos a favor Los mundiales Están enfocados Este triunfo Levantó Aún mala autoestima De los niños Y ellos saben Lo que Lo que representa La victoria Y además Por lo que veamos Espero por nosotros Una afición Que los apoya Muchísimo Mucho apoyo Todo el mundo Está enfocado En las organizaciones De masa Las escuelas El público Es decir Que estamos Bien enfocados En lo que nos Tengo que hacer Que bien Hay una motivación También especial Y es que Nuestro béisbolito Lleva un nombre Imprescindible En el béisbol cubano Háblenos de eso Porque además Es una fecha Que coincide Con el cumpleaños De uno de los muchachos Hoy en la mañana La primera actividad Que hicimos Ante el entrenamiento Fue Rendirle homenaje Por aniversario De cumpleaños De Manuel Alacuas Reina Que ese es el nombre Que lleva el béisbolito A la vez Quería felicitar A un atleta de nosotros El pitcher Que lanzó El segundo juego Que también está cumpliendo años Fabián Salcedo Fue el pitcher Que ganó El segundo juego Hizo un trabajo Muy magistral En el bus Y él En su sentido Dijo Profe Este es por el cumpleaños De Manuel Alarcón Que cumple en años Hoy 83 años Y el niño Cumple 12 Coincidentemente Ellos no están cumpliendo años Y sí Hicimos el trabajo Porque debemos saber De la historia De nuestros De nuestros atletas Y más cuando El béisbolito Se llama ese nombre Y se le puso flor En su En su targuita allí Se hizo una limpieza Con los niños Y ahí se hizo el trabajo Bueno muchísimas gracias Felicitarlos de antemano Usted por su resultado Y bueno también Agradecerle por su presencia Y desearle ya desde ahora El triunfo En esta semifinal Frente a Santi Espíritus El fin de semana Y por supuesto Que lleguemos entonces Al campeonato Vamos a una pausa Luego estaremos compartiendo Felicitaciones Aquí en Frecuencia 12 Bueno me dicen que ya Que se nos acaba el tiempo Hay varias para compartir En esta emisión Vamos a tratar de cumplir Con todas Felicitamos por acá En el reparto galindo A Josbel Figueredo De parte de su mamá Y demás familiares También quiero felicitar Con esta que me llega Felicitar a Yanier Flores Especialista de cine Que nos acompaña Cada lunes Estará de vacaciones Felicitades para ti Colega También el cumpleaños Soy de Fabián Salcedo Pérez Cumple 12 años Y también estamos Felicitando Bueno son muchos los amigos La amiga Mayrita Enfermera Del reparto Francisco Vicente Aguilera Tamayito Y bueno son muchos Muchos por el tiempo Me están diciendo Que no me alcanza Hablaremos mañana A ustedes gracias Por la preferencia Les recuerdo que Les esperamos siempre Al mediodía En el que sigue siendo El programa de la familia Gran Mesa Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video